Ernesto, víctima de golpes en Puebla, aún es reportado como grave y podría perder el ojo como consecuencia de la agresión. Tras este suceso, la Fiscalía General de Justicia de Puebla informó por medio de un comunicado que inició una investigación, la cual ya tiene resultados. De acuerdo con Javier Aquino, secretario de Gobernación de Puebla, ya se sabe la identidad de todos los involucrados, por lo cual algunos de los agresores han sido expulsados o suspendidos de las instituciones educativas en las que asistían. En el mismo sentido, el titular de la Secretaría de Gobernación de la entidad recalcó que cada uno de ellos recibiría la sanción correspondiente por los daños ocasionados, pero reconoció que se desconoce si los jóvenes aún se encuentran en territorio poblano. En el mismo sentido, la Fiscalía desmintió por medio de un comunicado en redes sociales que el fiscal tenga vínculos con familiares de los agresores y calificó de falsa la información que circula en Internet. La Fiscalía desmiente categóricamente la siguiente información publicada y compartida a través de redes sociales. También el gobernador poblano, Sergio Salomón, desmintió tener vínculos con la familia del afectado o de los agresores. Y es mentira que yo conozca a algún padre de mis familiares, quiero dejarlo muy claro. Y pidió a los municipios que se refuerce la seguridad en las zonas de bares para garantizar la integridad de los clientes, tanto dentro como fuera de lugar. Además, Salomón pidió evitar la apología del delito al no consumir contenido audiovisual en el que se enaltezcan conductas violentas y aseveró que este acto no quedará impune. Es importante recordar que los hechos sucedieron el pasado viernes 8 de septiembre en la zona de La Isla, en Angelópolis, lugar que se conoce por sus bares. De acuerdo con la investigación, los jóvenes agresores lanzaron cerveza sobre Ernesto mientras caminaba, por lo que él se regresó a preguntar si ellos lo habían hecho e inició la golpiza. Gracias al video difundido en redes sociales, los usuarios reconocieron primero a dos agresores, de quienes se difundieron fotos familiares, supuestos números telefónicos, redes sociales y hasta domicilios. Incluso algunos usuarios en redes sociales han incitado a la violencia contra los responsables. Tras los hechos, la familia de Ernesto Galindo ha procurado no declarar públicamente nada, debido al proceso legal que han iniciado contra los agresores del joven. Y la abogada de la familia Galindo exhortó a los internautas a no tomar represalias contra los violentadores y permitir que las autoridades hagan su trabajo.